Bueno, ahora sí los queremos ver en la pista Porque tenemos que aprovechar estas últimas horas con la marimba Queremos verlos todos en la pista Así hay que agarres tu parejita y vámonos a la pista ¡Gracias! 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 compadre, y esto suena así, consolares, exhala, 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 que no se caiga ese ritmo compadre, arriba esa mano, y esto suena así, consolares, exhala, 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 exhala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!